Media geométrica Para calcular la media geométrica se tiene en cuenta el salario de los trabajadores en los últimos 13 años, los cuales se muestran en la tabla. Se calcula el total de los salarios por cada año, que consiste en el salario mínimo más auxilio de transporte. 2. Se calcula el porcentaje del salario, en este caso para el año 1991. 3. Al total salario de este año se le resta el total salario inmediatamente anterior, 1990. Divido el total salario inmediatamente anterior, 1990. Para calcular el porcentaje, haga clic en el icono de porcentaje en la barra de herramientas. Recuerde aumentar dos decimales. ¿Cómo obtener la media geométrica? Teniendo listos los datos anteriores, para calcularla ubique el cursor en el lugar donde va a obtener la información. Luego haga clic en Insertar función. Recuerde que debe seleccionar de categorías la opción estadística. Seleccione la opción Media Geom. Luego señale los datos a los cuales le va a calcular la media geométrica. Finalmente haga clic en Aceptar. Otra forma de extraer la media geométrica es aplicar las propiedades de los logaritmos. Logaritmo de una potencia. Logaritmo de un producto. En este caso se calcula primero el producto de los porcentajes. Aplicando Insertar función. Seleccione la opción Producto. Y señale todos los porcentajes. Haga clic en Aceptar. Luego calcule la potencia, que en este caso es 1 sobre 23. Tenga en cuenta, luego de aplicar la función, seleccione la categoría Potencia. Clic en Aceptar. Seleccione el valor, que en este caso es P8. Y divida por 1 sobre 23. Finalmente aplique el porcentaje. Como se está trabajando con un decimal, utilice el icono Aumentar decimal para visualizarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!